Ya me acomode Buenos días, una vez más el entrenador de las estrellas es más vista en las redes sociales con mi comadre Carla Panini y les vamos a compartir una rutina de pierna Vamos a hacer la explicación, los ejercicios que se van a trabajar con poquitas repeticiones y al último les explicamos cómo va la rutina Para que ustedes en su casa lo quieran hacer, si tienen el gimnasio en casa lo pueden hacer con su balón en el gimnasio repitan esta rutina, ¿verdad? Este es mi canal de YouTube, solo piensen en este Vamos a trabajar cuádriceps en la extensión Vamos a darle unas 7 repeticiones, movimiento controlado El empeine va hacia arriba Empezamos en 3, en 2, en 1, ahora 1, 2, 3, apretando el cuádriceps arriba Es un poquito batalloso por la máquina, porque es una máquina de peso integral Peso libre, perdón 7 repeticiones Lo paramos y nos vamos a la sentadilla cerrada Los talones van arriba de un disco o de un step o de unas mancuernas Para concentrar el cuádriceps Venga, está bien Es lo mismo con ella siempre Siempre lo dejo con ella Siempre ando batallando Pero bueno, échale Si usted quiere un cuerpazo como el de mi comadre, échale ganas Venga Porque no estamos operados O sea Operados que tienen dinero, échale ganas Nosotros estamos jodidos O sea, si estamos operados Pero no de todas Y si estamos operados, pero hay que mantener la cirugía bien La verdad Bueno, yo en realidad no sé que está operada Pero si ella dice que tiene operaciones, a lo mejor sí tiene operaciones Si tiene, la gente sabe Pues es transmitido todas Ya llegó de ella también Bueno, sacamos la barra Es un peso bajo Porque son 30 repeticiones En este pedazo Que estamos transmitiendo Vamos a hacer unas 10 Endereza la barra Ahí está Ahí está Sentadilla cerrada Talones arriba de un disco De unas mancuernas o de un step Movimiento controlado Estamos trabajando en la zona de los cuádriceps Unas 5 repeticiones más Una Dos Tres Cuatro Una más Cinco Oiga Mira, si hace la barra Voy a la que no te la va a mostrar Y luego De este lado Voy volteando para acá Porque pienso que la cámara está acá Pero no está acá De este lado Así cuando salgo en la tele Siempre volteo para las otras cámaras O sea, tú sales en la tele Ya, tú sales en la tele No me has visto Porque tú estás ocupada Dale Desplantes fijos con mancuerna Hazte para atrás Depende del peso de la persona En este caso Ya está entrenando con esas Porque están ligeras Venga Vas a pisar el gato Dale Fijos Es un desplantejito Tenemos una 5-7 Y cambiamos Venga Son los primeros tres Y usted puede hacer otras combinaciones Ella es una mamá luchona Ya de cierta edad Pero todavía puede Entonces Se los compartimos con mucho cariño ¿Verdad? 42 años 42 años No por eso se puede Si yo puedo Tú puedes Echele ganas Nunca digas que no Nunca Nunca digas que no Ser originales No hacerme en copiando Por favor Les encargo bastante ¿Dónde te pueden contactar la gente? Más vista en las redes sociales Búsquenle en Google Y devoladas algo ¿Cómo están compartiendo rutinas? Como esta Con este más Que nunca me ayudo Para que Me den like Se suscriban Activen la campana Entre todos los tiempos Como se dice Pero Conéctenme Pero Suscríbanse Me gustan yo Para Que puedan seguir la rutina En su casa No importa que Oye Que no te acostumbraste Bueno Usted puede hacer con quien Si no Mañana Mañana le vamos a grabar uno Para los que No hace nada Literal no hace nada Y no pueden ir a correr Lo pueden hacer en su casa Algo como cardiovascular Andale ¿Va? ¿Lo vas a hacer? Sí, claro Siempre Venga Nos vemos Nos vamos Sexo Un beso